Te necesitamos con nosotros, Chiapas Jaguar contra el Querétaro 22 de noviembre, 9 de la noche, Estadio Soque Últimos boletos en taquillas del estadio, farmacias del ahorro y super boletos Juntos hasta el final, hagamos rugir el soque Estamos al acecho de la liguilla, juntos por la calificación, hagamos rugir el soque Cuidado con el Jaguar